Como nadie nunca te enterrará, de la forma como yo te quiero, esto es tu grupo latino ranchero Suavecito, para que lo sientas en tu corazón Serena como un cielo de verano, tendiéndome su mano, me dijo que hay camino con espina Que dañan las vidas, que ya no necesita mis palabras, que quieren dar su vida ya sin mi Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo, con mis lágrimas, dije así Te quise, te quiero y te querré, de la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá, que me pueda hacer pensar de otra manera Y me dices que me vaya, yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación Yo dije conmigo y te diré, yo te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay forma, ni manera de decirte lo mucho que te quiero Sigue bailando, sigue bailando, sigue gozando La cumbia, 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 cumbia Y eso dice Sígueme, 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 sígueme Serena como un cielo de verano, ofreciéndome tu mano Me has dicho que quiero andar otro camino, es el principio de una vida sin tu amor Y después lo que me orgullo era mentira Y de nuevo, con mis lágrimas, te dije así Te quise, te quiero y te querré Y de la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni logra Que me puede hacer pensar de otra manera Y me dices que me vaya, yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni logra Que me puede hacer pensar de otra manera No dices que me vaya, yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Yo te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y nos vamos con todo el sabor Desde Cura Cautín Tu nuevo grupo Que te hace bailar Grupo Latino Ranchero Otro éxito musical ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.